El entrenador cubano, Rabicado desde hace algún tiempo en la capital santandereana, será el encargado de preparar a estos integrantes de la Selección Colombia para conseguir su cupo en Río 2016. Esta gente son la Selección Colombia que tiene la posibilidad de participar en la Olimpiada. Algunos están tratando de hacer la última clasificación, otros ratificar su clasificación y otros mantenerse. En este momento hay dos y faltan dos más que vienen. Flor Dennis Ruiz es una de las mejores ranqueadas en el continente y está muy cerca de conseguir su marca hacia el campeonato de los Juegos Olímpicos. La marca que me piden actualmente son 62 metros y con la ayuda de Dios es mi objetivo, ir allá y lanzarlo, más de eso. ¿Estamos cerca? Sí, lo único es que hay que corregir la parte técnica que es lo que me está afectando y llegar con fe y lanzar duro. Entre tanto, Andrés Alexander sabe que tendrá que mejorar su técnica para poder superar la marca que todavía lo tiene por fuera de la Olimpiada. Pues hasta el cuno profe que ha tenido unas, digamos, marcas, hazañas históricas en el que ha tenido campeones mundiales, campeones olímpicos y en alguna vez tuvo racón olímpico, entonces pues es algo que lo motiva a uno mucho para uno seguir adelante. El próximo fin de semana en la capital de la montaña se cumplirá el Grand Prix, evento que puede representarle a estos atletas su cupo hacia Río 2016.